La Vinsurfista de Mita de Lille Vegas se encuentra lista para dar la vuelta a la isla de Cozumel. Junto con su equipo de seguridad estableció la logística de este recorrido de más de 150 kilómetros para este martes. Y tenemos a Melchor que es también mi entrenador físico. Estos últimos meses me he preparado con él en el gimnasio y pues me ha ayudado mucho no solo para la preparación de la vuelta de isla, sino también para mi preparación en las competencias. Cuando empezamos a trabajar en conjunto, Adrián y Melchor, pues planteamos el plan del año y pues todo ha marchado muy bien y vamos a continuar trabajando así. Michael es un experto de la GoPro. La GoPro fue uno de los patrocinadores privados que conseguí para la vuelta para que pudiéramos documentar el recorrido en su totalidad. Ya tenemos el itinerario de la vuelta, cómo va a estar, vamos a salir a las 7 de la mañana de la rampa municipal y pues a partir de ahí planea hacer un recorrido de 10 horas acorde del viento que menciona el pronóstico de viento. Dijo que esto es un reto que nadie lo había hecho y que su inspiración hace del Ironman que es una competencia de distancia, por lo que decidió prepararse para cumplir esta inquietud que tendrá una duración de 10 horas. Pues las mismas competencias de Ironman que se realizan acá en la isla, competencias de larga distancia, que me han inspirado a mí para hacer igual algún recorrido de larga distancia, pero lo quise hacer en mi tabla. Entonces me empecé a preguntar cómo, pues tal vez podría ser una travesía, podría salir de un lugar para ir a otro o algo así. Y seguí pensando y me di cuenta que realmente no quería ir a ningún otro lugar, me gusta mucho belear en todo lo que es Cozumel. Entonces dije, pues si mejor le doy la vuelta a la isla, va a ser un recorrido de más o menos 10 horas, muy similar a lo que es un Ironman y pues así ya queda cubierto. Como nunca se ha hecho, pues la verdad lo mejor es que esta vez hacerlo solo yo, solo una persona, para saber qué controles se necesitan, qué tanta logística se requiere, tanto de seguridad como de organización, para ya tener cantidades más exactas de cómo manejarlo. Si todo sale bien, si lo hago en un tiempo pues bastante decente y si acabo en buena condición física, si no estoy muriendo, pues yo pienso que sí podríamos abrirlo a más veleristas, volverlo a un evento anual. Delil Vega comentó que este recorrido le servirá para determinar algunas estrategias para futuras competencias, dadas las condiciones del área que cubrirá en este trayecto. Pues más que nada la enseñanza que me va a dar, porque en las regatas hacemos, tenemos que plantearnos una estrategia táctica de acuerdo del campo de regatas donde competimos, el cual en comparación con la geografía de la isla pues es muy pequeñito, entonces yo pienso que me va a dejar unas enseñanzas tácticas muy grandes, porque es llevarlo a otro nivel, a un nivel muchísimo más amplio, donde yo tengo que decidir qué ruta trazarme para hacer este recorrido en el menor cantidad de tiempo posible, no desperdiciar horas, cada minuto cuenta porque todo va a ser muy valioso hasta que se sume el final del recorrido, entonces una vez trazada una táctica tan amplia, tan grande, yo creo que a la hora de las competencias me va a ayudar a plantear mis estrategias y me va a mejorar, me va a hacer mejor velerista táctica en ese aspecto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.